La nación que viene está dedicada a toda la nota que se vive día a día y se llama el Tecnofraude. Políticos de mierda, concha de su madre. Les hagan la mierda al país. Si quienes somos el país somos nosotros, concha de su madre. Que se vayan a la mierda todos los políticos. ¡Dale, monstruo! Sufriendo estoy. Desde el día en que te fuiste. Tu corazón me llora a moverte a mi lado. La vida, mi cariño, mi amor. Tu amor, tu sol, tu sol. Ni buena la vida, mi cariño, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!